Música Aquí vemos que tenemos una planta con dos ciclos vegetativos, es una planta obviamente con más vigor porque ya ha tenido dos crecimientos, dos verdes como también se suele decir. No he comentado antes que aquí tenemos Kerman en hembra, tenemos pite en el macho y en portainjerto ¿cuál era? UCB UCB, UCB1 en portainjerto. El UCB1 es un portainjerto que lo recomendamos sobre todo cuando tenemos regadío más allá de unos 1.500 metros cúbicos por hectárea. Con menos de 1.500 metros cúbicos recomendamos el Terebintus y también en secano porque es un portainjerto que nos da más garantías cuando tenemos deficiencia de agua. Nos centramos en la poda. Adelante. Aquí lo que queremos es, antes, ¿verdad Antonio? Sí. Lo que hacemos es diseñar en nuestra cabeza cómo vamos a dejar el árbol. Y aquí ya tenemos ya tres brazos situados. Uno, dos y tres. Con un reparto proporcional. Proporcional, sí. Con lo cual, o bien desde abajo hacia arriba o bien desde arriba hacia abajo, hacemos la limpieza para dejar el tronco totalmente limpio. Primero me gusta quitar los... Los atados que haya. Muy bien. Y ya pues procedemos. Muy bien. Aportar con cuidado. Muy bien. Aportar con cuidado. Muy bien. Muy bien. Aquí terminamos otro. Esto lo vamos a decir. Esto es el portainjerto. Vale. Esto como podéis comprobar se ha quedado bien limpio. El tronco está totalmente recto. Gracias a que se hizo en su momento una buena labor de entutorado. Entonces esto, antes de atarlo, cuando lo tengamos que atar, que luego lo atará después, cuando haya terminado toda la poda, pues se dejará lo más paralelo posible al tutor, sin que esté, digamos, haciendo espiral como estaba. Si no sé, se coloca de la forma más natural para que, sobre todo, que tenga un paralelismo con el tutor. Y aquí podemos, si esto es demasiado, digamos, alto, lo podemos despuntar o no. Dependiendo de cómo veamos la planta de fuerte y dependiendo del tipo de suelo que tengamos y dependiendo del agua que le vamos a aportar. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser dejarlo porque vamos a tener más masa foliar. Esta masa foliar es más motor fotosintético y este motor se traduce que se va a hacer más árbol. Esto también se traduce en un equilibrio que vamos a tener más sistema radicular porque los primeros cuatro años los vamos a emplear en hacer árboles para que a partir del quinto año, incluido este, empecemos a obtener producción. Y si queremos empezar a obtener producción ya con garantía en el quinto año, debemos de hacer unos buenos árboles en los primeros cuatro años. Y es muy importante la cosecha que haya, el fruto que haya en los años o en los ciclos vegetativos tercero y cuarto, quitarlo, quitarlo en verde. Porque es una manera de que esa energía que tiene la planta se sienten a hacer árbol. Vamos a ver otro. Por ejemplo, podemos ir a ese. Este árbol también lo vemos con un buen vigor. Pues vamos a proceder a hacer la misma operación que antes. Aquí tenemos algo. Aquí tenemos ya, tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro. Vemos una planta que está con buen vigor. Ya la decisión es tuya de dejar los cuatro o dejar los tres. Vale, pues más o menos como están bastante bien repartidas las primarias, yo creo que en un principio voy a optar, Juan, por dejar en las cuatro. Muy bien. Ya que tiempo tendré luego de cortarse, acaso... Y dejar solo tres. Eso. Muy bien. Muy bien. ¿Qué podéis comprobar? En este caso, vemos que está el tronco totalmente recto y con un paralelismo perfecto con el tutor. También podéis comprobar que el tutor es un tutor liso. Ser un tutor liso no produce ningún daño a la planta. Es muy importante que los tutores que pongáis no tengan, digamos, relieves ásperos porque con el movimiento del viento la planta sufre heridas, obviamente, por el tutor. Con lo cual, el tutor que pongáis que sea liso, que tenga una superficie lisa, sea de metal, como es este caso, de hierro, sea de galvanizado, sea de madera tratada o madera sin tratar, que la hay. Por ejemplo, acacia es un tutor que se puede poner con garantías sin hacer falta tratarlo. Y sobre todo que tenga un denominador común todo el tutor, que tenga la garantía de que va a aguantar cinco años la estructura del árbol. Es muy importante porque hay tutores que los pones y se deterioran muy rápido. Eso es un problema, y sobre todo para el pistachero, que tiene un crecimiento lento en comparación, por ejemplo, con el almendro. Hace falta que el tutor lo podamos garantizar al menos durante cinco años en la estructura. ¿Tenemos algún planta más por aquí que podamos hacer? ¿Aquella de ahí? Vamos a cura. Hacemos lo mismo siempre. Primero, imaginamos qué planta vamos a dejar y cuando tengamos claro mentalmente qué planta vamos a dejar, procedemos a la poda. En este en concreto, Juan, yo creo que lo mejor es dejarle tres porque conforme están repartidas las otras primarias no coincide con un ángulo abierto. Muy bien, pues adelante. Voy a proceder a ver qué te parece. Muy bien. Yo creo que este sería. Exacto. Muy bien. Este taco lo puedo apurar un poquito. Eso, ya está. Perfecto. Bueno, pues para terminar, aquí en la finca de la familia Alcaide, esta es la planta que nosotros queremos conseguir. En este caso han pasado dos verdes, vuelvo a repetir. Vemos una planta con una poda en vaso, con una formación en vaso, a una altura que va a estar siempre entre 1,10, entre 1,5, 1,20. Aquí las plantas que él tiene aquí, nosotros recomendamos entre 1, 1,20, hacer el vaso y seguimos en el camino de la formación hasta llegar a este quinto año donde vamos a iniciar con la producción. Esto se consigue desde el principio, pues cuando uno tiene claro cómo tiene que plantar, cómo tiene que formar la planta el año 1, el año 2, cómo tiene que abonar, cómo tiene que arreglar. Esto es un proceso. Los primeros cuatro años son distintos. Cada año es distinto a los otros. Luego ya a partir del quinto año ya es un sistema de poda más simple, por decirlo de alguna manera, más sencillo. No habría que podar todos los años. Y nada más. ¿Me querías hacer algún comentario? Bueno, pues en un principio no. Estoy bastante contento con la planta que me suministraste y con mucha ilusión de ir viendo cómo van creciendo los árboles poco a poco. Pues nada, podéis ahora comprobar cómo es la finca. Es una finca pequeñita, pero da igual que sea una finca grande o una finca pequeña. Lo que hemos querido exponer aquí es cómo se ha de podar desde nuestro criterio. Cada uno tiene su filosofía, pero la más, desde nuestro punto de vista, más práctica es esta, como decimos en nuestro artículo de blog. El de hacer este tipo de formación en vaso y a esta altura pues nos conlleva que vamos a tener más equilibrio entre los brazos, menos envejecimiento, menos exposición al viento y por ende esto se traduce en más producción, en más vegetación y en una planta más saludable. Pero vuelvo a repetir que esto es lo que nosotros estamos promoviendo, es lo que nosotros estamos digamos asesorando, aconsejando y es respetable pues otras formas de ver o entender el sistema de poda en los pistacheros. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!